¿Qué tal taxijeros? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México Oigan, vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, del reemplacamiento Taxi, 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 taxi Todo el mundo habla del taxi en el reemplacamiento Vamos a ver, ustedes recuerdan que inició esto en el 2017 Después, todo el 2018 se aventaron en su proceso Y muchos están pidiendo prórroga ¿Por qué no había placas? ¿Por qué te faltó pagar el documento? No lo sé, sale, te voy a dar una repasada De lo que tuviste que hacer en este tiempo Ahorita estamos 2019, sale, no se pierdan al último Para que vean qué es lo referente al 2019 Bueno, están los pasos del 1 al 25 ¿Qué necesitas para un reemplacamiento del servicio de transporte público En la Ciudad de México? Cabe aclarar Punto número 1, presentar documentación en original y copia En orden y en un folder tamaño oficio color azul Sale, número 2 Totalidad de la revista vehicular 2017 Ahí pues ya te sale el billete, ¿verdad? Totalidad es el billete, lo que tuviste que pagar De la revista Ojalá y la hayas pasado Hayas, este, la hayas terminado Porque si no Si no tienes la 2017 Olvídate Por lo que yo sé No importa la 16 Ni la 15 Ni anteriores Número 3 Titular de la concesión Recuerda que son el cambio de placas Para la A, la B, la M O la TP Sale La 4 Constancia de conclusión de revista vehicular 2017 Que en ese entonces costaba 1,252 pesos La constancia de, este, de conclusión Donde ya no hay problema Tu carro ya pasó Sale Número 5 Título de concesión Uy, cuando yo hice el título Del cambio de título de concesión Me costó 12,000 pesos en el 2015 O sea, que ve haciéndole cuentas, eh Identificación oficial Número 6 Identificación oficial El INE, cartillo, pasaparte Lo que tengas Luego El 7 La clave única de registro La nueva Acuérdate de llevar la nueva, eh La viejita esa verde Ya no Ahora es la nueva La que es como de un cuarto de De hoja Número 8 Comprobante de domicilio Ya sabes Agua, luz, teléfono, gas, predial Número 9 Tarjeta de circulación vigente La que tiene el chip, papá La que tiene el chip Si no, otro billete Número 10 Licencia de conducir tipo B 3,700 Lo que es la licencia tarjetón Sale, papá No se te voy a olvidar Todo eso Acuérdate en original Y copia Tenencia vehicular 2017 Yo la pagué la mía Y estaba en mil pesos El papel donde dice Pago de tenencia 2017 Número 12 Póliza de seguro vigente Claro Tu seguro ¿Cuál tienes? Yo no sé si lo pagues O lo tengas por mes Cada seis meses O la anualidad Pero necesitas la póliza Sale Número 13 Factura O factura endosada Y o carta factura Vigente del vehículo Mi vehículo es una veo 2015 Y me costó alrededor de 200 mil pesos Entonces échale Échale cuentas Número 14 Vehículo activo ¿Qué quiere decir? Que tu taxi Debe de estar en movimiento Que lo debes de tener Dado de alta Para que te hagan válido Este Contar con unidad vehicular Con el alta correspondiente O no es de que Yo quiero poner un taxi Pues me voy a agarrar ese De la esquina No, no, no O sea Ya lo debiste de haber dado de alta Número 15 Constancia provisional Para la prestación Del servicio de transporte Público individual Este La constancia Es como el permiso Que debiste de haber tramitado Allí en Álvaro Obregón Y mira Otro billete papá Número 16 Realizar el depósito De 3,787 Que es el programa De reemplacamiento Para lo que estás viendo Este video ¿Sale? Número 17 Acudir al módulo De atención De San Andrés Ya sabes Tienes que ir a A pararte Número 18 Te atienden De lunes a viernes De 8 de la mañana A 15 horas Los teléfonos Apúntale papá Apúntale 5208-2396 5243-0873 ¿Sale? Oye de una vez Aprovechando Suscríbete Tú si eres taxista O no De todas maneras Gana Soy el taxista Que regala los viajes Todos los lunes Ponle en la campanita Asegúrate De apretarla Y te van a llegar Las notificaciones Cada que suba Un video ¿Sale? Número 19 En eje 1 Oriente Andrés Molina Enríquez Y número eje 7 Sur Municipio Libre Colonia San Andrés Tepilco Delegación Iztapalapa Ahí es donde Te tienes que presentar Con toda esta documentación Sale Número 20 Solicitar registro Al programa de reemplacamiento Este registro Te sale en 1500 Sale Me parece que es bajado Por internet Si no mal recuerdo Número 21 Recibir número De su turno de atención Pues obvio Vas y pues es del número 25 Pásele Ni modo 22 De no acreditar Los documentos Es aquí donde Ya bailaste ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo Yo Cuando no acredité Mi documentación Que fue lo que me faltó A mí cuando me vendieron Las placas La concesión Este El chavo dio de alta Digo Se lo robaron El vehículo Con todo y placas Y el engomado Él nada más levantó El acta Ante el ministerio público Por robo de placas Y de vehículo Pero yo al tramitar Lo mío Me faltaba el engomado Tuve que ir de nueva cuenta Al ministerio público A decir que Pues bueno Lo había Se lo habían robado Lo había perdido Sale Este Si tienes Actas del ministerio público Ya levantadas Las tienes que actualizar Papá Las tienes que actualizar No te va a servir La de hace 3, 4 años Actualízala Este Debes de ver Que tengan tus placas Originales Si perdiste una Vas a tener que pagar Las dos Permiso para circular Que tengas la bandera Electrónica La verificación Del taxímetro El copete Con la luz Roja Verde Según Verdad Y la cromática Sale Este Número 23 Serás informado Por escrito Y se especificarán Los requisitos faltantes Pues de lo que Todo esto que te acabo De mencionar Pues que no cumpla Número 24 El programa Concluirá El 19 de diciembre Del 2017 Acuérdense Que hubo prórroga Para el 2018 Y para este 2019 ¿Qué creen? Ah, el término con esto El número 25 Reemplacamiento Del servicio De transporte público Individual Taxi Ciudad de México Si tú me estás viendo Si tú me estás viendo En algún otro estado De la República Mexicana Que yo sepa No hacen este tipo De De reemplacamiento Este se hace Cada 10 años El primer Bueno El que yo supe El último 2007 Tocaba en el 2017 Tocaba en el 2017 Pues ya Así es este asunto Que se yo Del nuevo Asunto Del reemplacamiento No sé Si va a haber Prorroga Yo ya hablé Con mi gestor Y me dijo Robert Hasta ahorita No tenemos nada Pero les tengo algo Que las revistas vehiculares Empiezan en el mes de Bueno Para hacer las citas En el mes de abril Sale O sea Ahí ya empieza Como que la revista Miren Por ejemplo Aquí tengo Este dato Dice Revista vehicular Para taxi 2017 En aquel entonces En el 2017 El costo era De 1252 pesos Y empezaba En abril Del 3 de abril Hasta el 14 de diciembre Yo espero Este video Lo estoy grabando Yo en marzo Lo estoy grabando En marzo Y hasta ahorita No sé Si van a dar Este prórroga En cuanto va Va a salir Mira Yo estoy platicando Con otro compañero taxista Y me dijo Que él fue Acudió Antes de que cerraran Este rollo Por ahí de octubre En noviembre Y que le pedían Haber terminado La 2017 Pagó Pagó la revista Pero nunca llevó El carro A que lo A que le dieran La revista Terminar El trámite Entonces Ese problema Les está causando No tienes idea Este Sus placas son B Y me dice Que Pues bueno Hasta que no se abran Las oficinas No vamos a poder saber A ciencia cierta Yo te digo De este video Para que estés pendiente En el segundo En el segundo Te voy a decir Ya cuando salió En la Gaceta Oficial De la Federación Todos los avances Que tengamos Que yo sepa Para que tú Que eres taxista Estés al pendiente Y veas A detalle Que es lo que falta Que es lo que te sobra Por ejemplo En este año Lo primero Debiste de haber pagado La tenencia Te la aplican Hasta el primero De abril Es lo que te dan chance Para que te hagan válido El pago de la tenencia Al 100% Sale Luego Tu verificación Papá Si tú eres Terminación 5 y 6 Debiste de haber verificado En enero y febrero Para aquellas personas Que hicieron ya El reemplacamiento Y no han verificado Tienen 180 días Después de que les entregaron Su documentación Y sus placas Tienen 180 días Para verificar Para que tengan El Pues Asunto resuelto Con los de Ecología Sale Por mi parte Es todo Les agradezco Que vean este video Eh Recuerda Voy a seguir Gastando gasolina Recorriendo Kilómetro tras kilómetro Y a gritar Taxi 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 ¿Alguien quiere taxi? Me despido Taxijeros No olviden suscribirse Y Soy un taxista Que en este canal Entrevisto a la gente Regalo los viajes En la semana Te hablo de Si tú quieres ser taxista Que carro te conviene Para hacer Taxi Cuanto pagas De seguro Este Que onda Con Uber Divi Si taxi Cabify Etcétera Etcétera ¿Sabe taxijeros? Regálame un like Recuerda Suscríbete Y estamos al pendiente Ojalá y tengas todo Porque si no Ay nenita Dolor de cabeza Bye 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 T geometría Tiempo 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 Qué Tiempo Gracias.